Estamos de fiesta, la fiesta del libro y la cultura y aquí en la entrada del Jardín Botánico se encuentra este maravilloso y mágico lugar el Biblio Circo y es precisamente en este lugar donde tenemos una cita una cita para hablar del cuento Se Rompe el Techo de Cristal acompáñame este jueves 15 de septiembre para que miremos a través de un cuento lo fácil que es hablar de objetivos de desarrollo sostenible y especialmente del objetivo número 5 a las 5 de la tarde este jueves 15 de septiembre en el Biblio Circo de Confenalco y si deseas conservar u obsequiar una copia impresa del cuento Se Rompe el Techo de Cristal lo encuentras aquí en el Fondo Editorial de Confenalco Antioquia en el Orquideorama